¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja en el cual hemos tenido problemas técnicos muy grandes, ¿vale? Y los problemas técnicos son los siguientes. Entonces, mirad, lo enseño todo bien, ¿vale? Vídeos. Esto es lo que sería el juego, ¿no? Yo mi partida tendría que hacer así. Pokémon Rojo Fuego. Y entonces entraría. ¿Qué pasa? Como veis trae dañado. Entonces me mandan a empezar desde el principio. Pero si le doy al F1, aparezco donde la liga Pokémon. Pero trae Pablo y tiene diferentes Pokémon a los míos. Entonces, no sé si... A ver, F2, F3. Entonces, gente, se me ha liado, ¿vale? Se me ha liado por eso. Así que lo que haremos, nos quedaba por capturar a... Eh, tiene vuelo este tío. F2 tiene vuelo, o sea, F2. Vale, nos quedaba por capturar a... A este, a... A Mewtwo, que sería en Ciudad Celeste. Aquí a la izquierda, ¿vale? Nos quedaría por capturar a Articuno, que se liga en las espumas. Y después, en Isla Prima, ya sabéis que estaría Moltres. Nos quedaría más cosillas por hacer por ahí. Pero, de momento, pues, se nos salía por esto. Entonces, lo que vamos a hacer es... Más adelante, nos pasaremos en la Switch el Pokémon... Let's go Pikachu, let's go Eevee y tal. Y ahí, pues, lo veréis todo, ¿no? Porque, claro, no me apetece volver a pasarme todo el murador de nuevo para intentar hacer esto. Y es que me manda siempre aquí, ¿sabéis? Ese es el problema. Así que, nada, gente. Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento un montón. Pero, no, no puedo hacer más. Entonces, entonces, nada, el siguiente vídeo ya será de los Pokémon de la Nintendo Switch. Y ya no estaremos con emuladores. Así que, nada. Lo siento mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, comentáis, compartid, suscribís, se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.